Linduras, esto que ven atrás de mí son 200 cajas de despensa. Hoy saldremos de nuevo a la calle a dar bendiciones de parte de Dios y me siento muy contenta porque apoyaremos a 200 familias. Oigan, por el video anterior donde regaló 100 mil pesos en la calle, muchos me dijeron que estaba mal porque supuestamente ese dinero no lo usan para cosas buenas. Y saben algo, tienen razón. Hay personas que no usan el dinero para algo correcto. Pero saben, eso ya depende de ellos. No por uno la tienen que pagar todos. Como hay personas que usan el dinero para cosas malas, hay otros que lo usan para cosas buenas. Yo podría dar solo esas despensas y ya. Pero hay personas que necesitan el dinero para pagar otras cosas. Como por ejemplo, medicamento, agua para beber, pañales, leche para bebés. No sé, Linduras, ahora que soy mamá, soy como más consciente y me preocupo mucho. Me pongo en el lugar de esas mujeres y me imagino que hasta toallas íntimas necesitan, papel de baño. Bueno, en fin, hay miles de necesidades y se ocupa el dinero. Por eso a estas cajas de despensa les meteré un billete de 200 pesos. Espero sea de bendición para todo aquel que reciba una de estas cajas. Y también espero que todo aquel que esté viendo este video lo comparta. Y si tienen manera de apoyar a los demás, se animen a hacerlo. Apoyen con lo que puedan, pero háganlo. A lo mejor no pueden dar todo esto o a lo mejor pueden dar mucho más que esto. Con lo que se pueda, pero hagan algo por los demás. Hay millones de personas que la están pasando muy mal. Que no tienen que comer, que están desesperados porque esto ya se extendió mucho. Vamos a demostrarles que no están solos. Seamos solidarios. Y por favor, háganlo por amor. De verdad, ojalá puedan hacerlo. Pero bueno, vamos a comenzar a meter el dinero a las cajas de despensa. Así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, lindos, pues ya estamos listos para salir a la calle y entregar las despensas. Así que vámonos, vámonos. ¡Tome! ¡Tome! ¡Ven! ¡Ven ahorita! ¡Ven ahorita! No, ¿de qué? ¡Cuídense mucho! ¡Dos los bendiga! Claro que sí, Dios la bendiga, Dios los bendiga mucho, tome señora, Dios la bendiga, tome, gracias, de nada, adiós, tome señor, Dios lo bendiga, gracias, Dios la bendiga, igualmente señor, cuídense mucho, muchas gracias, Dios la bendiga, adiós, tome señora, para usted, Dios me la bendiga mucho, muchas gracias señor, no, de qué, tome para la cita, gracias, 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 mucho cuidado, Dios me la bendiga mucho, tome, gracias, Dios me la bendiga mucho, adiós, Dios me la bendiga mucho, ay niña linda, gracias, que yo como padre, sí, gracias, 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 Dios te bendiga, cuídate mucho, muchas gracias, igualmente, adiós, adiós, Hola, tome, esto es para usted, Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho, bye, Adiós, 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 ad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que Dios lo bendiga. Chavos, bendiciones, síganme, síganme. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias. 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 No, no, pero usted también. Gracias. Dios me la bendiga mucho. Dios la bendiga. Adiós. Cuídense. Cuídense. Vamos, señora. Dios me la bendiga mucho. Mucho cuidado. Cuídense. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!